Y mire, hablando de lo que estábamos recién comentando, Salta, la provincia más elegida en el Previaje 3. La provincia es un destino más que presente al momento de planear unas vacaciones. El programa Previaje es una de las políticas más transversales y dinamizadoras que surgió en contexto de pandemia y que se convirtió en una decisión estratégica para la actividad turística nacional. Con su tercera edición en ejecución, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación informó que más de 180.000 turistas se movilizaron por el norte argentino durante octubre. En ese indicador cuantitativo, Salta lidera el ranking de destinos más elegidos de la región. La capital salteña está en primer lugar y Cafayate también se ubica entre los destinos predilectos de todo el turismo. Esto refleja el posicionamiento de la provincia como destino de referencia y los resultados de la activa, constante e innovadora política de promoción de los últimos años en todos los mercados estratégicos del país. La verdad que sí, que Salta es una de las provincias que uno siempre dice ¿Dónde nos podemos ir? ¿Dónde nos podemos ir? Y uno dice, ¿y si vamos a Salta? Hoy tiene ciudad, tiene paisaje. Sí, nos queda 800 kilómetros, pero dentro de todo así... No, 800 kilómetros no nos queda. No, para mí nos queda más, ¿eh? 600, perdón. No, menos, más. Más, mil. Sí, hasta Tucumán tenemos 900 y de ahí hay que subir para arriba.